Hola, soy Guadalupe, estamos en Galín, una pastelería nueva en Santander, llevamos un año. Una pastelería que no solamente ofrece grandes productos, grandes cosas de creación nuestra, sino que también es una casa nueva donde ofrecemos el calor y el cariño de nosotras mismas. Es una inspiración, es un gusto y es para nosotras una alegría poder recibirlos aquí para que prueben las cosas tan ricas que hacemos. Ganamos la mejor pasta de Cantabria 2022 de Dulce y Paz y estamos muy orgullosas de que es una pasta que contiene todos los sabores y tradiciones de aquí, de Santander. La plataforma de mercaderío, que la verdad es una plataforma súper guay y hace muy fácil la compra y sobre todo la visión de nuestros productos. Entonces no duden en pinchar mercaderío.